Hola a todos mis suscriptores, aquí estoy de nuevo para traeros un nuevo volumen de esta serie de figuras o estatuas de cine. En este caso va a ser una estatua de la película Depredador y del personaje de Dutch interpretado por Arnold Schwarzenegger. Bueno y aquí la tenéis, esta estatua pertenece a la línea de las Premium Format como el Freddy Krueger que ya mostré en otro volumen, en el que se combina lo que es en sí la estatua hecha de resina con la ropa hecha de materiales textiles como si fuera la realidad. Si os gusta la película Depredador pues no tengo otra cosa que recomendaros esta estatua del personaje de Dutch interpretado por Arnold Schwarzenegger. Puesto que es muy vistosa, tiene una postura muy dinámica, la base está muy conseguida con toda serie de ramas y piedras e incluso como detalle de agua. Y los accesorios como estáis viendo pues son muy completos, tiene su cuchillo, su pistola, las fundas, tiene la metrallita con el lanzagranadas. En todo caso tal vez le faltaría alguna granada colgada de lo que es el chaleco marrón, pero bueno, en general la figura luce bastante bien con los accesorios que lleva. Mirad ese cuchillo, hay la pistola guardada en su funda que se puede extraer, en el otro lado tiene otro cuchillo que os lo estoy mostrando. Este cuchillo no es extraíble, ya viene todo esculpido en sí y toda la pieza. Y lo que es la metralleta con el lanzagranadas. Es cierto que no es exactamente ese modelo que lleva en la película, pero bueno, es muy parecido. Mirad la base, el detalle, tal vez no haya demasiado luz para que lo veáis en su justa detalle porque tiene unos brillos como si estuviera manchada de barro y con agua y la verdad es que está muy conseguida. Es una figura que la podéis combinar con la figura de 46 centímetros de la marca NECA que salió de plástico, un depredador que hay de esa marca y de ese tamaño que combina muy bien con estas tatuas. Yo lo tengo, pero la verdad es que esa figura de depredador de NECA todavía no la he expuesto y ya veremos, a ver, porque como una es de plástico y otra de resina, pues no sé si va a quedar bien del todo. Y por último voy a mostraros lo que es la cabeza, que es una de las cosas más importantes de cualquier estatua, lo que es la representación facial del actor en la película. Y como veis, pues está muy conseguido. Seisoula, la verdad es que a Arnold Schwarzenegger le tiene muy bien cogido el punto y bien sea de depredador o de terminator, los esculpidos suelen ser bastante buenos. Tal vez me hubiera gustado más que lo que es la pintura de la cara de camuflaje hubiera sido más llamativa o más destacada, ya que se ve solo unas ligeras líneas y no se aprecia como en la película. La versión exclusiva de esta figura lleva un puro que le podéis enganchar a la boca, pero bueno, esta es la versión normal y está bastante bien. Bueno, espero que os haya gustado esta review. ¡Nos vemos!